Porque ya no pienso en lo malo y el tiempo no ha pasado Y yo me siento alucinado, que bonito estar aquí parado Y que la vida nos dio todo lo que esperamos Desde el día que respiramos es lo que el camino me ha enseñado Sin ti, sin ti me la paso siempre al millón Sin tiempo pa' decirles que no Y aquí, aquí ya no existen malos tratos Yo soy al que le preguntan si se mueve Tantas cosas en mi mente, yo haciendo billete Con toda esta gente firme me muevo No pregunto si se puede o no, las cosas se hacen al mod ¿Dónde están los que decían que los esperara? ¿Qué onda llegarían? ¿Para dónde estoy? Discúlpeme, pero por favor, aquí ya no existen puestos Porque ya no pienso en lo malo y el tiempo no ha pasado Y yo me siento alucinado, que bonito estar aquí parado Y que la vida nos dio todo lo que esperamos Desde el día que respiramos es lo que el camino me ha enseñado Sin ti, sin ti me la paso siempre al millón Sin tiempo pa' decirles que no Y aquí, aquí ya no existen malos tratos Yo soy al que le preguntan si se mueve Tantas cosas en mi mente, yo haciendo billete Con toda esta gente firme me muevo No pregunto si se puede o no, las cosas se hacen al mod ¿Dónde están los que decían que los esperara? ¿Qué onda llegarían? ¿Para dónde estoy? Discúlpeme, pero por favor, aquí ya no existen puestos No pregunto si se mueve